¿Y qué pasó con el fútbol femenino? Cuando recién empezó todo esto acá, me refiero a esta era que hemos vivido últimamente, se dejó saber que no había Copa Ecuador y que no había fútbol femenino. Después, como que recapitularon y dijeron, vamos a tratar de ayudar. Mientras tanto, las mujeres, las futbolistas, están preparándose porque quieren jugar y están a la espera de fechas y de dictámenes sobre el campeonato femenino. El fútbol femenino está a la espera del retorno a los entrenamientos en cancha con sus clubes. Algunas de ellas, como Erika Gracia y Madeleine Riera, realizan sus entrenamientos de forma independiente y cumpliendo con las normas de bioseguridad. Riera fue la goleadora de la temporada anterior con el Deportivo Cuenca, pero en este 2020 reforzará a las puras criollas. Bueno, fui campeona el año pasado con Deportivo Cuenca, nos fue súper bien, hicimos una buena campaña. Ahora esperando que se aperture ya el campeonato femenino que estamos esperándolas con ansias, que se dé esta oportunidad, no sólo para nosotros, sino para el resto de chicas que quieren jugar ya la liga. Mientras que Erika vivió una linda experiencia en la provincia de la Suay, representando al país en la Conmebol Libertadores femenina. Pero lo único triste que le tocó aceptar es que la dirigencia morlaca aún no les cumple con sus saberes económicos. En eso no nos cumplieron ciertas cosas, pero igual salimos por la puerta grande así como entramos y esperamos hacer lo mismo acá en el Nacional. Trabajar bien, como quiere la profe, para ser campeonas, que es lo que queremos de nuevo en la Superliga Femenina. Javier Salazar, TC Deportes. Fueron campeonas con estadio lleno, una fiesta tremenda en el fútbol femenino. Sueño con un día imaginario en el Ecuador en que no escuchemos a ningún jugador decir, me deben todavía mis saberes en el fútbol, sea masculino o sea femenino.